Un evento de primer nivel, partidazo de la Liga MX, lo que se viene. Tenemos a los callos blancos de Queriteró, que enfrenta a los Yolos de Tijuana. El juego va a mover el conjunto de la América, es el juego del viernes botanero, doble cartelera, la toca de inmediato. Y acaba avanzando, entonces el conjunto de Tijuana se van preparando la pelota por profundidad. Viene Lainez, intenta Lainez, da de metiendo el desborde, sigue Lainez, metió el centro, puede ser el primero, Paco Memo. Martínez Martínez ahora con Ibargüen, atención con la bola, va por el costado, se van preparando señores y señores, veremos a Ibargüen. Ibargüen clava al centro. Hay emociones, por supuesto, de los épicos y goleadas, intenta con todo, BBVA creando oportunidades, las hacen más largas que el partido. Las misiones, Rivero, toca en profundidad, puede ser el primero. ¡Gol! ¡Tol! Terminó sacando Barbier, intenta otra vez Martínez, Martínez tapado en un momento por avalanta. ¡Ah, mira Cáceres amagando! Sigue Cáceres, le hace el reloj a Martínez, le quedó para el disparo, ¡la Jú! Por fin la Júda, Alvarito, por fin la Júda. Realmente estaba reculando Tijuana, pero... ¡Sin Yolanda, sin Yolanda! Ahí viene Rivero. Aquí está Rivero. Lo presionan, le quitan la bola, puede ser para el América, se agregaron dos minutos, sigue. Aquí está el empate, atención, ¡el disparo! ¡La Júda es un malo! Al rato le preguntamos a Alvarito porque nunca sabe cuántos puntos tiene Ame, cuántos puntos tiene también Tijuana. ¿En qué posiciones están? Recuperación entonces para Mendoza. Siento que Giovanni es mucho mejor gamer que dentro de la cancha, ¿no? Cállese la boca, que avanza Bolaños. Bolaños la deja entonces con Angulo, Angulo otra vez para Bolaños. De abajo con el pecho la van tocando entre ellos, queman entonces a Aguilera. ¡El paso hasta el segundo, atención, el remate, ¡gol! ¡Gol! No tiene mucho ímpetu en ese aspecto cuando tiene que desarrollar la jugada hacia adelante. Córdoba dejándole entonces ahora para que ya venga Martínez, Martínez luchando, Martínez viene, Martínez, ¡gol! Se tiran las cartas a la mesa, se juega en línea sobre el área grande, le toques infame. La gana López, intenta, ya no pudo. Por poco viene el contragolpe de la América, se estaba viniendo la noche. Mendoza dejó la bola por el costado, la deja entrar Bolaños, ¡entro! ¡Gol! Volando y volando, Francho Amemé. Y déjenlo volar, señoras y señores, se va a acabar el partido, lo va a ganar el Cholaje, quiere descontrar el América. La tocan por el costado, se van preparando Benedetti. Aquí está Córdoba, la juguera. Toca hacia atrás y busca manchón, penal, cualquier cosa, se va a acabar el juego. Lo va a ganar Tijuana, señoras y señores, lo gana Barbieri, lo gana el Cholaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!